Bueno, vamos con más información esta tarde aquí en Canal 6 Televisión y agradezco en esta ocasión la presencia de mi colega de China Media Group, Alex Sheng, para hablar de temas importantes que están ocurriendo en la geopolítica internacional. Alex, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Gracias por recibirnos otra vez en su estudio de Canal 6 TV y hoy les traigo información sobre esta visita que se realiza a mi presidente de China, Xi Jinping, a Arabia Saudí. Sin duda algo muy importante, Alex, y que nos ha llamado la atención, sobre todo el recibimiento que le hacen al presidente Xi Jinping en estos encuentros que va a tener lugar precisamente en esta región del mundo, en donde va a participar en esta cumbre chino-árabe y también en el Consejo de Cooperación del Golfo. Algo muy muy importante, Arabia Saudita, hay que decirlo, es el principal exportador de crudo en el mundo y en el caso de China le compra el 25% de este producto, precisamente el intercambio comercial estará presente, pero también otras cuestiones en esta visita que inició el 7 de diciembre y va a concluir el 10 de diciembre, Alex. Así es, de hecho, les traigo información exacta para esta visita. El presidente de China, Xi Jinping, llegó en su vuelo especial a Riyadh, que es la capital de Arabia Saudí, esa tarde del día 7 de diciembre, hora local, y para asistir justamente a la cumbre de China y estados árabes. Y también a la cumbre de China y consejos de cooperación del Golfo, así como para realizar su visita de Estado al país Arabia Saudí, también del miércoles al sábado, el día 7 a 10 de diciembre, por la invitación del rey saudí. Sin duda, y esta presencia del presidente Xi Jinping es una presencia estratégica, el estrechar los lazos precisamente con los Emiratos Árabes, tendrá reuniones con Qatar, Bahrein, Kuwait, Oman, por supuesto Arabia Saudita, en donde no solo es la parte comercial, también tengo entendido que la parte cultural se va a revisar en esta reunión, Alex, y en donde, al igual que ya lo hace China en México y en otras partes del mundo, van a estrechar acuerdos para precisamente reproducir lo que la televisora china está realizando desde hace varios años. Exacto, de hecho, orgullosamente les podemos traer información sobre este convenio que va a firmar, tenemos el Ministerio de Medios Saudí y el Grupo de Medios de China, que es mi televisora, va a lanzar el foro de cooperación de medios árabe-chino y autoridades y representantes de medios de más de 22 países en esa región participaron en el evento y la iniciativa promoverá la presencia de los medios chinos en los canales locales, en árabes, y de esta forma se va a emitir trabajos chinos traducidos y también va a difundir los contenidos en esa zona. Pues sin duda, muy muy importante esta visita que demuestra la diplomacia, el excelente trabajo que está haciendo hacia el exterior el presidente Xi Jinping, y hay que decirlo también, demuestra el desplace que está teniendo hacia los Estados Unidos en esta relación tan estrecha que va haciendo con los Emiratos Árabes, con Arabia Saudita principalmente en esta visita que, como tú ya lo anticipaste, fue recibida con los altos honores, la llegada del presidente Xi Jinping desde la escolta aérea, una vez que toca tierra árabe, pues esta alfombra color púrpura que se extiende en honor precisamente a el presidente Xi Jinping. Así es, de hecho, cuando su vuelo de presidente Xi Jinping llega al espacio aérea de Arabia Saudí, ahí les acompaña siete jets saudíes de equipo real de acrobacia aérea, y ahí le pintaron el cielo de rojo y amarillo los colores de la bandera de China. Pues algo muy muy importante que trascenderá en los próximos días. Muchísimas gracias, Alex, bienvenido como siempre aquí a tu espacio de Canal 6 Televisión, y daremos seguimiento, pues esta reunión concluye hasta el próximo sábado, el lunes, haremos un breve resumen de estos acuerdos, que repito, se anticipan en el ámbito cultural, pero sobre todo en el ámbito comercial. Le doy un dato, el intercambio comercial entre ambas naciones, Arabia Saudita y China, tan solo en el 2001, significó 300 mil millones de dólares, cantidad que seguramente se va a incrementar en los próximos años. Muchísimas gracias, Alex. Gracias, Julio, por tenernos, y les vamos a seguir brindando información sobre esta visita del presidente Xi Jinping a Arabia Saudí. Y claro que también aquí en Canal 6 Televisión les vamos a seguir compartiendo toda la información en los diversos ámbitos de la República Popular China. Continuamos con más aquí en Canal 6 Televisión.